Hola, mira que bien me vas sola, nadie a mi me controla Muy buenas a todos, hoy en este vídeo voy a enseñaros 3 regalitos nuevos de la página Más Placeres Son 2 cosas de lencería y un disfraz, no voy a decir aún lo que es, pero yo creo que os va a gustar Debajo en la descripción voy a dejar los enlaces de todos los productos, así si queréis echarlo en mis tacillos Y con el código FELA10 tenéis un 10% de descuento en la página Quiero que me digáis en los comentarios que os ha gustado más y empezamos Antes que nada quiero deciros que estoy un poco resfriada, me duele la garganta Así que si me notáis la voz un poco rara, no tenérmelo en cuenta Este es el primer conjunto, aquí tenemos la marca, es de Ossesif Y aquí tenéis el modelo, tanto este como el siguiente conjunto que voy a enseñar Son de la misma colección Así queda este baby doll por delante Y así queda por detrás Voy a abrirlo, ya estáis acostumbrados a estas cajitas, así que no voy a explicar mucho Aquí tenemos la notita Este es el baby doll y esto es un tanga que trae a juego Este es el baby doll, como veis es súper brillante La tela es de satén Es de, como si fuese de raso Es súper suave, es muy agradable al tacto Por delante el escote es de pico Tiene en el centro esta parte de transparencia, es un bordado de flores Por detrás se ve que las tirantas son más ajustables Las tirantas también son del mismo tejido de satén El escote por detrás es recto Y además vemos que tiene este pequeño lazo A la altura de la cintura por si lo quieres poner más ajustado Las costuras están perfectamente rematadas No tienen ninguna pega Por dentro es algo más áspero el tacto Pero sigue siendo agradable Pero por delante es que es súper suave El tanga es básico, es negro liso Tiene una parte de licra básica Como son las tiras laterales Y lo que es la tela es también de satén Parecido al raso Es muy agradable, súper suave Y por detrás es de triángulo Aunque es un triángulo un poco más grande De lo que yo estoy acostumbrada Pero la verdad que para venir el tanga a juego Está bastante bien Así que de haber bebido el puesto No me lo he ajustado para que lo veáis de las dos formas El cinturón no se puede quitar Porque viene cosido La parte delante del pecho queda más ajustada Tiene incluso unas costuras aquí a los lados Para que haga la forma del pecho más bonita Y aquí se va ensanchando Es cortito Voy a abrochármelo para que veáis como queda A veces le es un lazo Es muy agradable Es muy cómodo de llevar No aprieta Yo por eso creo que voy a usar esto Para dormir incluso Y así quedaría por detrás Es un bebidol que al ser de color negro Es bastante discreto No tiene muchas transparencias Ni un escoteo muy grande Pero al ser de satén Es bastante elegante Y creo que también para hacer algo diferente Para poder estar por casa Y estar guapa y sexy Viene perfecto Lo segundo es esta bata Aquí está la marca Este es el modelo Así queda por delante Y así queda por detrás Esta caja es incluso un poco más grande Pesa un poco Voy a abrirla Esta es la bata Aquí están las notitas Estaba por aquí ya perdida Este es el tanga que trae a juego Y este es el cinturón He pasado de tener toda la lencería en color negro Hasta buscándome cosas de color rosa Aunque se vea un rosa muy brillante No es muy llamativo No es un rosa que sea muy fuerte Es muy bonito Queda muy bien puesto Es totalmente lisa Tiene este bordado en negro en la manga Es el mismo bordado que el bebidol anterior Tiene unas pequeñas flores en el centro Tiene como una solapa aquí por delante Que es un poco más gordita la tela Por arriba tiene esta zona fruncida Para que quede un poco más abultado Y por detrás Es totalmente lisa Tiene aquí un pequeño lazo por dentro Para que te la puedas apretar Y no se te esté abriendo la bata Que es algo muy incómodo Y al ser de este tejido de satén Se resbala bastante la tela Y además esto trae ahora Un cinturón Trae aquí para Para sujetarlo Así no se nos está moviendo Este es el cinturón que trae Que se puede quitar y poner sin problema Es también de satén Es liso Como veis es bastante largo Así que esto da para bastante talla Por eso no va a haber problema Y es también súper suave Este es el tanga que trae a juego Las tiras son de una licra básica Lo demás es de satén Es brillante Y por detrás Es de triángulo Todo está perfectamente rematado Tanto la bata como el tanga Y el cinturón Las costuras están perfectas Pero lo que más destaco De estas dos cosas Es que la tela es súper gordita Es súper agradable Y estoy encantada con esto Así queda la bata rosa No me la he abrochado Para que lo veáis Como queda Esta parte de aquí Es la del lazo Que os dije que hace que no se abra la bata Así que voy a cerrarla Voy a hacerle un nudo Esto se agradece bastante Porque yo había probado Otras batas de satén De este tipo Y dejé de usarlas Porque se me abrían Y me las ponía solo Para el momento que las iba a usar Me las quitaba Y punto Pero esta la verdad es que La voy a poder usar por casa Porque no se me abre Aparte la tela Es súper gordita Es muy calentita Y es muy cómoda Así que la haría por detrás Es bastante elegante Y yo creo que la voy a usar muchísimo Lo malo de esta tela de satén Es que si no tienes la bata Colgada en una percha En cuanto te lo vayas a poner Está todo arrugado Bueno pues ya vamos con lo último Es el disfraz No lo estoy enseñando todavía Porque quiero mantener un poco el secreto Esto no venía en una caja Venía en una bolsa de plástico O transparente Hace muchísimo ruido Así que no os la voy a enseñar Voy a enseñar directamente el disfraz Es este de aquí Ya supongo que muchos sabéis lo que es Es un disfraz de colegiada Esta es la parte de arriba Que es una blusita Y esta es la falda Que es la parte de abajo Esta es la parte de arriba Es totalmente lisa Lleva un elástico en la parte de arriba Y otro en la de abajo Por eso es muy elástico La tela también es bastante elástica Da mucho de sí para la talla Lleva un volantito en la parte de arriba Y otro volantito en la parte de abajo En la manga también lleva ese mismo volante Es como una manguita corta Un poquito más corta Pero no llega a ser de tiranta Y por delante se cierra con un nudo La tela es muy suave Es muy agradable No tiene ningún fallo en la costura Y no se transparenta nada La parte de abajo Esta faldita Tiene una cinturilla ancha Que lleva un fruncido La parte de abajo es de tabla La tela es muy agradable Es muy suave Todo está perfectamente cosido No tiene ninguna pega La falda es cortita Ya lo veréis Y también estira bastante Por esto no hay problema con la talla Pues así queda puesta verde infrar La parte de arriba es súper cómoda Al tener los elásticos arriba y abajo Se ajusta perfectamente y no se mueve La tela al ser una licra más finita Es súper fresquita En la parte de arriba El escote queda un poco más de barco Las mangas son más hacia abajo Aquí tengo ya hecho el nudo Y como veis hace un escote bastante bonito La parte de abajo Esta falda es muy cortita Por detrás es súper cortita No me aprieta nada Es muy cómoda Con las tablas hace un poco de vuelo Y bueno yo los disfraces que ya había probado Los enseñé en un vídeo anterior Hace ya bastante tiempo Lo dejaré por aquí por si queréis verlo Fueron unos disfraces de Halloween Y hasta ahora no me había vuelto a probarme un nuevo disfraz La verdad es que da muchísimo juego Puedes usarlo de muchas formas Tanto para disfrazarte de lo que sea De colegiala O para Halloween Que ya en Halloween Cada uno se disfraza de lo que le da la gana Con maquillarse como un muerto es suficiente Y también pues lo voy a usar Para hacer juegos con mi pareja Y hacer algo diferente Creo que le va a dar un punto bastante divertido Y por detrás pues quedaría así Que te la puedes poner más arriba Y ya se vería un poco más el culete Eso es otra cosa que podéis decirme en los comentarios Es que si os gusta que vuestras parejas usen este tipo de disfraces En general todos los productos son de muy buena calidad Tienen una buena relación calidad-precio La tela es muy agradable y es súper gordita No es para nada finita Todo está muy bien rematado Y las costuras están perfectas Voy a darle bastante uso al bebido y a la bata Para estar por casa Para dormir Para sorprender a mi pareja con algo diferente Es súper cómodo así que lo voy a usar bastante El disfraz me ha gustado muchísimo Me parece algo súper divertido y diferente Para hacer con tu pareja Así que si la quieres sorprender Estas tres cosas te las recomiendo muchísimo El envío me tardó un día Llegó rapidísimo como siempre Y desde aquí quiero darle las gracias a estos seguidores Porque me han encantado los regalos Son preciosos Muchísimas gracias Y este besazo para vosotros Espero que os haya gustado el vídeo Y no olvidéis darle al like y suscribiros Y de decirme qué es lo que más os ha gustado en los comentarios También podéis seguirme en Instagram ArrobaFelagran3.0 Y en Twitter ArrobaFelatuit Debajo en la descripción voy a dejar los enlaces Por si os ha gustado algo Y acordaros de que con el código FELA10 Tenéis un 10% de descuento en más placeres Nos vemos pronto en el próximo vídeo Un beso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!